Martín Solorza, no experto en temas de reformas electorales, afirma que aunque hayan propuestas de dichas reformas, para que sean efectivas primero se tienen que cambiar a los magistrados. Si no hay reforma en lo primero, que es la elección de los magistrados, todas estas propuestas de reforma quedan como una propuesta muy bonita, atractiva a la población, pero si no empezamos con lo inicial, que es la elección de los nuevos magistrados, estamos solo haciendo propuestas, foros, reuniones. Yo creo que para seguir avanzando, ya está la propuesta y la compartimos nosotros, pero necesitamos primero hacer lo correcto, que es elección de los nuevos magistrados. Y no es por estarlo pidiendo por pedir elección de magistrados, recordemos que la ley hay que respetarse, la constitución. Son cinco años el periodo, fueron electos en el 2014, estamos en el 2019, estamos en el 2020 y no se han electo. En abril se venció el periodo, vamos por seis años. Y creemos que si respetamos la constitución y queremos que las cosas caminen bien en este país, con estos derechos, hay que hacer lo primero, que es elección de los nuevos magistrados, conforme lo manda la constitución, que es en la Asamblea Nacional. Solorzano afirma que el gobierno debe de escuchar la propuesta de reformas. El gobierno está en la obligación de escuchar a los partidos políticos, de escuchar a la UNAP, a la Unión Cívica, en la propuesta. Porque esto que está en el país solo se soluciona con elecciones justas, transparentes y adelantadas. Pero necesitamos que el árbitro de estas elecciones tenga que ser confiable para toda la población. Creo que el gobierno tiene la oportunidad de hacer un cambio en su política y abrirse a discutir las reformas electorales. Recordemos algo interesante e importante. El 28 de febrero del próximo año se vence el memorándum de entendimiento. Si se vence el memorándum con la OEA, entonces ¿en base a qué se van a discutir estas reformas electorales? ¿Qué va a ser el marco? Tenemos hasta febrero para que el gobierno recapacite por el bien de Nicaragua y retome lo que es las reformas electorales. Noticias 12, Darlene Tellez.